La Comisión Organizadora de la Fiesta Patronal Huiz Colotla 2022 Se organiza el Barrio de la Candedaria Invita a un gran evento musical con motivo del recibimiento rumbo al 2022 Este domingo 9 de enero se presentan dos grandes de la música regional mexicana La Fortaleza Norteña Los Cardenales de Nuevo Aragón Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Los Cardenales de Nuevo Aragón Y en mi conclusión, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Los Cardenales de Nuevo León Necesito de vivir, que me dejo Contra los jefes del corrido perrón Exterminador No tenían clara ni yema, porque estaban rellenados Exterminador Hoy la troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana ¡Uno trancazo al estilo! Exterminador Ahí va diciendo por ahí, que a mí me encanta la fiesta Pa' qué lo voy a negar, me vale si les molesta Esto será una gargón musical de super lujo Además, se presenta desde Morelos, los reyes, el guapango ¡Como la venganza! ¡No te lo puedes perder! Este handbailazo de recibimiento rumbo al 2022 en Huizcolota, Puebla Este domingo 9 de enero Grupo Exterminador A ver, party, seguimos de party, bailando, gozando, cantamos al cielo Los Cardenales de Nuevo León Eternamente siempre serás mío Precios populares, lugar canchas de la Candelaria Ven y diviértete a lo grande ¡Ayer nos vemos! ¡A mi canción!